El nuevo capítulo de Dragon Ball Super finalmente ha llegado, y con él, la gran continuación de la batalla entre los Guerrero Zeta y el devorar de mundos, el gran y temible Moro. Pues tras lo ocurrido en el capítulo 61 del manga, la gran expectativa que teníamos sobre este nuevo número era tan grande que no podríamos esperar, y tras las primeras filtraciones pudimos vislumbrar algo que sorprendería a muchos, y podría cambiar el rumbo de este arco por completo. Finalmente, el infierno se ha desatado sobre la tierra. Después de la gran demostración de poder de Vegeta y la partición forzada del espíritu en el capítulo anterior, además de la casi derrota de Moro, un descuido por parte del príncipe ocasionaría que Moro lograse adoptar una nueva forma, tras devorar sin piedad a 173, y gracias a esto obtener un nuevo poder con el cual deshacerse de Vegeta, y además continuar con su hambre de energía en la tierra. Y ahora, tras esto, continuaría la batalla con un Vegeta lleno de ira y desesperación, para poder eliminar a Moro de una vez por todas. Sin embargo, al parecer Moro no solo habría recuperado su energía anterior al ser liberada por Vegeta, sino que también a esta se le sumaría la fuerza de 7-3 de manera permanente, logrando así evitar todo ataque por parte de Vegeta, pues la técnica Yadrat solo serviría si su portador lograse acertar un golpe a su adversario. Algo de lo que Moro aprendería para posteriormente tomar por el cuello a Vegeta, y como ya lo víamos dilucidando, este copiaría los poderes del Saiyajin, siendo un Big Bang Attack por parte de Moro, el que pondría fin a la participación de Vegeta, por lo menos en este capítulo. Claro, a menos de que esto también sea en lo que resta de la saga. Dejando en claro una cosa, y es que las costumbres nunca se pierden, pues justo cuando el manga da luz para que el príncipe Saiyajin pueda tomar el protagonismo total de un arco para poder vencer al villano, el lápiz de Toriyama se lo impide de todas las maneras posibles. Tanto así, que ahora el mismo poder de Vegeta que duró tanto tiempo dominar para enfrentar a Moro, ahora jugaría en contra de todos los guerreros, pues con la partición forzada del espíritu, las fusiones no podrían ser efectivas en contra de Moro, al poder separarlas en cualquier momento, siempre y cuando pueda conectar un golpe. Dos luces de esperanza se acaban de apagar. Tras esto, Gohan y Picoro se encargarían de hacerle frente a Moro. Sin embargo todos los esfuerzos serían completamente en vano, pues la gran diferencia de poder y resistencia recuperada por Moro sería suficiente para liberarse de estos. Sin embargo, tras esto todo estaría planeado, pues con una combinación entre Picoro que sostendría a Moro en el suelo y evitar que escapase, Gohan quien utilizaría una técnica de Gotenks, el Galactic Donut para poder sostener a Moro y Goku quien tal cual Saga de Cell utilizaría un Kamehameha instantáneo en Super Saiyan Blue que intentaría eliminar de una vez por todas a Moro, el cual recibiría el ataque directo, dando como resultado la amputación del brazo izquierdo de Moro. Sin embargo, tal cual película de terror, Moro se acercaría lentamente a Goku quien solo se quedaría petrificado para posteriormente, mostrándonos uno de los paneles más impactantes que ha tenido el manga de Super, siendo atravesado brutalmente en el pecho por el brazo recién regenerado de Moro, dejándonos en claro que todos los poderes que 7-3 había absorbido hasta ese momento, serían parte de Moro de manera definitiva y sin límite de tiempo, algo que parecería demasiado, pues con esto nos dejaría ver al villano más completo que ha tenido Dragon Ball Super, claro, junto con Samus, pues con dicha regeneración, además de las habilidades de Picoro que mostraría más adelante, junto con todos los poderes de Gohan y ahora con Vegeta, también siendo copiado por Moro, que esperemos tenga el límite de tiempo como 7-3, sería prácticamente invencible, sin duda, uno de los villanos más rotos que ha tenido la franquicia. Y esto no sería todo, pues tras lo ocurrido con Goku, y ver como a este cae ante los pies de Moro, completamente derrotado pero no muerto claro está, pues Moro aún tiene el objetivo de absorber toda la energía de la tierra, y Goku y Vegeta son un gran banquete. Gohan se abalanzaría en contra de él con la ira brotando, lo cual por palabras de Moro aumentaría su poder de golpe, pero que no sería suficiente ni siquiera para poder moverlo, dejando fuera de combate con un solo golpe a Gohan, que en este caso no sería el último. Y es que Dende, quien dejaría el palacio de Kamisama para poder ayudar a los guerreros, se comunicaría con Picoro por medio de la telepatía, algo que lograría percibir Moro, pues como se menciona anteriormente, la regeneración no es la única habilidad que Moro obtendría en su nueva forma. Tras percibir esto, Moro se encargaría de encerrar a todos los guerreros faltantes en una cúpula de Ki, para poder seguir jugando con su comida sin ninguna interrupción. Deshaciéndose de 17 y 18, a quienes no destruiría por alguna razón, pues al no ser absorbibles, Moro no tendría motivos para mantenerlos vivos, como Goku y Gohan, dejando solo a Jaco y Picoro, quien tras analizar toda la situación, tomaría la decisión de autodestruirse para intentar eliminar a Moro. Sin embargo, un Makankosapos sería el que acabase con dicho intento, pues Moro haría uso de ello para poder dejar al último guerrero Z fuera de combate, y prácticamente al borde de la muerte. Sin embargo, tras lo ocurrido, y con Krilin intentando llegar al sitio de la batalla con las semillas del ermitaño, y Dende fuera de la cúpula de Moro, ésta se abrirá por algún motivo, un motivo algo divino. Pues ahora Jaco se tendría que enfrentar a Moro solo con su fuerza de voluntad, solo que en un momento, un disparo misterioso golpearía a Moro, dejándonos ver a Merus, el oficial de élite, habría llegado al campo de batalla. ¿O será acaso que el ángel Merus es quien ha llegado al campo de batalla? Terminando así con uno de los mejores episodios que nos ha traído este arco, pues finalmente le ha traído a Moro lo que realmente necesitaba este villano desde hace ya tiempo, el poder generar esta desesperación a los protagonistas. La superioridad en poder, aunque para mi parecer no es tan necesaria, la superioridad en cuanto a las habilidades que pueda poseer el villano, era algo que bajo mi punto de vista, necesitaba sin ninguna duda. Y sin duda, uno de los mejores villanos que nos ha regalado Dragon Ball Super hasta este momento, el cual deja con la gran intriga sobre lo que podría suceder en el próximo número del manga. Y ahora, con la nueva llegada de Merus, ¿será acaso que ha roto la ley de los ángeles con su intervención? ¿O por algún motivo esta es una excepción a dicha regla? Algo que por supuesto nos dejará con mucha expectativa. ¿Sobre qué es lo que sucederá en el siguiente capítulo? ¿Cómo es que terminará esta batalla en contra de Moro? ¿Merus lo eliminará o será acaso que entrará en escena un guerrero legendario? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Sin duda, un capítulo que no se pueden perder, y que esperemos sea aún mejor que este. Y que por supuesto, estaremos hablando en este canal. Hasta aquí llega este video, si te gustó me puedes dejar un like y por qué no compartir el video para que más personas lo vean. Recuerda que puedes suscribirte para que no te pierdas ningún video sobre el mundo de Dragon Ball aquí en este canal. Pues hasta aquí, nos escuchamos en otro video. Adiós. 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 Gracias.